Las negociaciones para ratificar el acuerdo comercial se habían estancado en determinado momento. Uno de los motivos habría sido la desconfianza que generaba para Europa el gobierno de Jair Bolsonaro, que llevó a niveles récord la deforestación de la Amazonía. Ahora con Lula da Silva en el poder, ¿podemos esperar entonces que realmente se concrete para fin de año este acuerdo? Santiago, buenas tardes. Realmente es muy auspicioso concretarlo a fin de año. La verdad es que el acuerdo ha recibido muchísimas observaciones, no solo de Brasil, sino de los otros integrantes del Mercosur en esta etapa. Recordemos cómo fue este acuerdo en el 2019. Argentina, Brasil, Francia y Alemania suscribieron un acuerdo que fue anunciado en la catorceava cumbre de la G20 en Osaka. Luego de todo esto, la verdad es que el tema se complicó bastante para los dos lados. De alguna forma, el acuerdo nunca fue formalizado del todo, nunca fue cerrado, no tuvo una revisión jurídica para nada, pero además no fue ratificado por ninguno de sus parlamentos. Hoy, América del Sur recibe, los cuatro integrantes del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, reciben una carta por parte de la Unión Europea, que en definitiva significa una comunicación unilateral, no es negociada, donde se intenta, de alguna forma, hablar de los certificados de origen, geográficos, ambientales y hasta de ADN por parte de los exportadores. Lo que ha logrado que Brasil haya decaído en su voluntad de seguir con esto adelante y que Argentina también se haya quejado mucho con el tema del sistema de patentes. Hoy por hoy, tendríamos que pensar, Santiago, que estamos en una etapa muy difícil de que esto pueda salir este año o el año que viene. De concretarse, ¿qué implicaría para las partes? Hoy la Unión Europea tiene tratados ya TLC con Chile y con México, que serían los países que ella va a visitar ahora. Serían acuerdos espectaculares en cuanto al aumento de lo que podrían ser las exportaciones de un lado y del otro. No obstante, en la propia Unión Europea existen voces discordantes. Se dan en Francia, se dan en Irlanda, donde, de alguna forma, los productores, los productores rurales, los productores de fruta, los productores de agro, se quejan de que con la producción brasilera y la argentina en el tema de la soja, serían ellos poco competitivos. Entonces, parecería que esto va a ser un poco más largo de lo que se piensa, en especial porque la Unión Europea pone mucho hincapié en lo que dio a llamar el Pacto Verde, del cual Brasil no va a poder cumplirlo, y me parece que Argentina también. Ahora, desde su creación, el Mercosur ha pasado por etapas muy diferentes, dependiendo los presidentes de cada país en cada momento de la historia. ¿Y a qué lugar ocupa hoy el Mercosur en la escena comercial internacional? Justamente, Santiago, es una muy buena pregunta. La verdad es que el Mercosur ha sufrido muchísimos problemas. Hoy por hoy, el Mercosur es un sistema que no tiene, de alguna forma, nada que pueda trabajar sobre las controversias. No es un sistema aduanero perfecto. No es un sistema migratorio tampoco perfecto entre los cuatro países. Parecería muy raro que una unión muy perfecta, como la puede ser la Unión Europea, encaje con una unión muy imperfecta, como lo que es el Mercosur. No es culpa de la Unión Europea, en este caso. Es culpa de los cuatro países latinoamericanos que no se han puesto de acuerdo, no tienen nadie que, de alguna forma, acate totalmente las reglas que se habían puesto en su momento, y, en definitiva, subsisten sistemas dentro del mismo sistema. La realidad de la zona franca de Manaus, la realidad de la zona franca de Tierra del Fuego, la realidad de la zona franca de Montevideo, y, en especial, las líneas fronterizas entre Uruguay y Brasil, donde hay muchos free shops, o lo que sucede entre Paraguay y Brasil, son realidades que conspiran totalmente con lo que sería una unión aduanera como la que tenemos en Europa, que es una unión aduanera inmigratoria de proporciones importantes. Es muy importante.